El 22 de julio de 1992, por este espacio abierto en las rejas electrificadas, se fugaron Pablo Escobar y sus hombres. Para facilitar la fuga, Pablo Escobar tomó como rehenes al viceministro de justicia Eduardo Mendoza, al exdirector de prisiones coronel Hernando Navarruyo y al director de la cárcel Jorge Armando Rodríguez. La catedral quedó abandonada y a merced de los huaqueros que durante una década han buscado sin éxito una caleta que según dicen en la región, dejó Escobar con 10 millones de dólares. Hoy el templo que habitó el criminal más célebre de todos los tiempos está en ruinas. Con los restos de la construcción, los pobres de la región construyeron algunas casas en barrios marginales de Envigado. Por los parajes, por donde huyeron Pablo y sus secuaces, solo habitan armadillos, aves y venados. En el lugar donde Pablo ordenó la muerte de muchos, muy pronto habrá un aula de clases para estudiantes dedicados al tema de la ecología. Además de los lujos y derroches.